Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. Un hospital punta de lanza en México se encuentra en el campus siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus pacientes nunca mueren y son el primer contacto con los estudiantes de grados avanzados de medicina humana. Nuestros pacientes son simuladores, simuladores que al fallar o al tener alguna complicación se nos pueden morir y si se nos mueren mil veces, pues los revivimos mil y una veces. Llanto, grito, sudoración y movimientos semejantes a situaciones reales es con lo que experimentan los futuros médicos. La práctica constante con los simuladores reduce el índice de error en la atención real con personas. Bajo situaciones controladas en las cuales ellos pueden estar revisando y tocando principalmente y saber que realmente lo que están tocando es lo que deben encontrar en la vida real. Pasar de la teoría a la práctica es valorado por los estudiantes quienes admiten que los nervios pueden llevarlos a cometer errores. Sirve muchísimo porque durante la práctica, por ejemplo, como en estos momentos, pierdes el miedo. Con bases, no solo teóricas, sino que ya con bases prácticas ya tienen mejor trato hacia el paciente. La ciudadanía espera que la calidad humana y un mejor trato de los galenos vaya de la mano con la práctica de quienes egresan del Hospital Virtual Universitario. A ver si así ellos aprenden un poquito más lo que son los valores como médicos, porque realmente no los tienen. Porque muchas veces usan la teoría y ya se van a hospitales y eso sin tener la práctica y son personas inhumanas. En sus inicios, el hospital virtual solo fue concebido para prestar servicio a los alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente está abierto a solicitudes que incluyen estudiantes de universidades privadas. Alrededor de una decena de pacientes de este hospital capacitan a los futuros especialistas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna, urgencias y quirófano. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Injua, Omar Hernández.